la cosa en serio soy yo contra el mundo entero de guanajuato pa que sepas niero en el cabacho siendo la de pedo my girl says I'm a little ghetto she ain't like I'm una modelo en una troca que mayanta que no it's probably me aún dejo ese cuervo me la pelan esos pinches güeros quiero hacer negocio estoy aquí de paseo en mi chaval yo me pongo chido de aquí saco barro pa lo que planeo vale madre lo que digan como dije en esa rola que yo no los veo dicen ser chingones que no mames quizás soy ateo porque no les creo escucho rumores hay por las calles que dicen unos me quieren tumbar no se la crean pinches pollitos soy su padre yo los pongo a rezar tengo unos homies que si por las moscas carga metal pura pólvora con un plomazo los pongo a dormir eso le llamo una lullabas de pa ya y guachese ya tras de la rayada se van a quedar le doy con queso su quesadilla oso conmigo que soy bipolar ni con la grúa se va a levantar sabe sin la mordida no va a transitar nos chingamos a todos joven la gripa me la juro con cheves me voy a pistear siempre siempre chido siempre chido me siempre siempre al tiro siempre siempre chido yo me cuido me siempre siempre chido viene al tiro me dando vueltas en la troca nos ponemos el tiro chido chido afirmativo yo cuido mi espalda por si me llegan a tirar piedras por mi camino es como un juego de azar pero yo no estoy hablando de ningún casino aquí se suda la camiseta procurando siempre ganarle limpio al tiro vengo activo nada me molesta sigo en lo mío desde morro siempre medido en lío pero demostrando que agua trae el río las morras me llaman quieren de mi estilo saben que no juego tampoco vacilo que si ando fumado ando enloquecido también que soy cabrón por todo enloquecido me la paso chido 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 cayendo a la base siempre con estilo no soy boletín pero vuelo seguido la nave se trepa quien está conmigo de los que apoyaron yo no me olvido me fumo la mota me hace sentir vivo no sé ni por cuál ni cuál es el motivo la vivo normal pero siempre al tiro solo me doy cuenta a la calle sabe de mi nombre por eso mi barrio a mí me representa quieren saber de este juego y no es fácil aprenderlo como receta todo chido con todo mi team festejando lo logrado agarrando fiesta lo que saca de dos veces que todo lo que hago todo le molesta siempre chido siempre chido me siempre siempre al tiro siempre siempre chido yo me cuido me siempre siempre chido viene al tiro me todo chido como el vato luis de alba siempre siempre chido siempre al tiro me siempre siempre chido yo me cuido me siempre siempre chido viene al tiro me